Un juez de garantías legalizó la captura a un sujeto acusado por la Fiscalía Caibas por la presunta comisión del delito de acto sexual contra un menor de 14 años, siendo la víctima su propio hijo de 11 años en su vivienda ubicada en el barrio Porvenir de Valledupar. El hombre de 64 años fue capturado luego de que la progenitora de la víctima lograra alertar a las autoridades a través de una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron al presunto abusador quien intentaba huir del sitio. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica y psicológica. El sujeto no se allanó a los cargos y fue cobijado con medida intramural por ser un peligro para la comunidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.